Música Hola amigos, hace mucho que quería lograr obtener una mochila para la cámara Que no estuviera tan grande, pero que al mismo tiempo me permitiera cargar dos lentes Es un cuerpo de cámara y algunas Bupro y ha llegado el día Voy por un cutet Vaya, parece que envolvieron como una pierna de pavo En realidad me llegó rápido, fueron dos días los que esperé y hoy temprano me llevaron la explicación de que me iba a llegar Justamente me alcanzó tiempo de ir a comer con mi mamá En realidad no tiene mucho chiste, solo que va a ser algo que van a estar viendo En todos los videos que vamos a estar haciendo ¿Y por qué una mochila tan pequeña? Esta mochila se acopla totalmente a las cosas que voy a hacer Ya que no quiero traer la cámara en la mochila que me llevo a la escuela Porque la última vez que me la llevé le hice un rasponcito como la echo así a lo loco Y va ocupando el espacio junto a la GoPro y todas las cosas que me llevo Entonces no quiero llevármela tampoco en la mano porque vivo en Ciudad Juárez Pero bueno, esta mochila me queda perfecto porque aparte voy a andar en la ruta Y en la ruta yo sé que es muy incómodo que alguien se suba con una mochila enorme No dejas pasar si vas parado y si te toca sentarte pues es bastante incómodo Aquí tenemos la de... Voy a ver si cabe lo que yo espero porque ya viéndolo, eh... Y se me hace un poquito pequeña y tomando en cuenta que traigo battery grip y... A ver... ¿Cómo acomodamos esto? Voy a poner la cámara de una manera en la que lo vean No, no, voy a poner otra cámara Ok, primero que nada esto me estorba Y la cámara en teoría... Bueno... Ya veo un poquito de laguna Bueno... Ok, primero el fail de la compra No importa, no importa ¿Saben por qué no importa? Porque el battery grip es aquí Gracias a Dios, porque si no tendría que devolverla Quitamos battery grip Perfecto Claro que va a ser una castañita No va a dar lo que a veces que salga Y en el caso de que vaya a ser un evento bastante largo Pues doble cuerpo En este espacio que nos queda, un 50 milimetros Pues creo que ha sido una buena compra Vamos a ver qué sale y vamos a ver cómo nos va